Escuchadme a mí El demonio de la arena boricua, glotón y saltamotes de Benén La Navidad en Pagano No es para Brasil Uruguay México Chile Hermana Y no se muestran con mi hermano Porque el arco de Navidad es la celebración del Dios Sol Y las luces son iluminantes, hermana Y la estrella de isca Y las bolas son el fruto prohibido Y el regalo es satánico Vamos, hay que liberar a esta gente, vamos a liberarlo Especialmente tú que tengas por ahora, recibe Recibe Estos ruros también son diabólicos